que tal gente de youtube estamos aquí en otro novio para el canal esta vez ya por la segunda caravana 4x4 con mi compa Jorge A como tu y mi maicito pues les voy a dejar un link a su canal y a su video para que lo vean su perspectiva y no olviden dejar su like y su twitter si quieren y activar la campanita para estar al salto de tanto bueno y a disfrutar el video y En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. La derecha, la derecha y la derecha. Sonido del La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. Cue. ¡Gracias! La Glorieta toma la tercera salida. ¡Gracias! Llegaste a tu destino. En 400 metros, gira pronunciadamente a la derecha. Gira pronunciadamente a la derecha. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Da vuelta cuando sea seguro. ¡Gracias! Recalculando ruta. En 400 metros, gira a la izquierda. En 100 metros, gira pronunciadamente a la izquierda. A esposa de los capaces de aparece en el centro de la derecha de la derecha porque el exterior es roto del lado derecho a la izquierda. En el centro de la derecha del lado derecho a la derecha. Informar a la derecha de la derecha del lado derecho y aparte de la derecha en contra de la derecha. En la derecha se lleva a los tres lados y a las que se hanESTo en contra de los dos lados. En cuanto a la derecha, oscales de la derecha. ¡Vamos! Recalculando ruta. Recalculando ruta. Recalculando ruta. Da vuelta cuando sea seguro. En 100 metros, gira pronunciadamente a la izquierda. Recalculando ruta. En 100 metros, gira pronunciadamente a la derecha. En 200 metros, gira pronunciadamente a la izquierda. En 100 metros, gira pronunciadamente a la izquierda. En 100 metros, gira pronunciadamente a la izquierda. En 100 metros, gira pronunciadamente a la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias!